Bueno, Fieto, aquí tenemos una conversación con Héctor Rodríguez sobre el tema. Por más que intentes, no puedes convencerme que yo estoy justificando el golpe de Estado ni en Chile ni en Bolivia, no se trata de eso. Se trata de que los movimientos políticos que se reclaman, movimientos de cambio, movimientos progresistas, etcétera, bueno, vale, no hacen balance de sus errores y entonces, bueno, provocan luego situaciones que pueden llevar a eso, porque es que evidentemente hay sectores que son fascistas y no dependen, o son golpistas y no dependen de que tú seas o no correctamente democrático, ¿verdad? Pero si tú se las pones, papita, como se dice, pues lo van a hacer. Yo te pregunto algo. Por ejemplo, el balance que se hizo, hay todavía discusión en Chile sobre el rol del MIR, por ejemplo. Te pregunto. Te la pregunto doble. Mira, y yo he conversado con gente del PC, con gente del PS, y es una discusión vieja. Ya puedo preguntar. Puedes preguntar lo que tú quieras. El golpe de Estado contra Allende. Aunque aquí las preguntas las hago yo, pero fíjate, esto es democrático. Pero es una conversa, pues. El golpe de Estado contra Allende. Un golpe fascista. Es culpa de Allende. Contra el cual me pronuncié, contra el cual marché muchísimo desde niño. Es culpa de Allende. Yo no estoy diciendo que es culpa de Allende. No se trata de culpa, no es un tema de culpa. Responsabilidad, pues. ¿Hubo sectores que estimularon al extremismo en Chile? Sí, hubo sectores de la extrema izquierda chilena. Segunda pregunta. ¿El golpe de Estado en Bolivia es responsabilidad de vos? Hay una responsabilidad, no en el golpe de Estado. Hay una responsabilidad en el incumplimiento de un compromiso básico, que es el respeto a lo que el pueblo decidió. Si el pueblo te dijo que no te reeligiera, tú te buscaste un vericueto para que el tribunal te legitimara frente a una decisión popular. Ya lo dijiste tú. No soy yo el que está tratando de convencerlo. Lo que estoy diciendo es que los errores te pueden llevar a que tus adversarios, bueno, te tomen la casa y te tomen la calle. Y eso pasó. No es que yo estés justificándolo y felicitando el golpe. Está bien, fue culpa de Evo, según tu criterio. Bueno, pero yo creo que si Evo Morales hubiera actuado de otra manera, a lo mejor no llega a Bolivia la situación que llegó. Yo te voy a decir mi opinión. Y a lo mejor si lo hubiera aceptado la segunda vuelta antes del momento que lo aceptó, a lo mejor hubiera sido otra situación. Pero se nos ha ido el programa por allí. Sí me lo permite. Dale adelante. Nada justifica el golpe de Estado en Bolivia. Yo no estoy justificando. Evo Morales ganó las elecciones. Evo Morales, cuando sale un preinforme, que cuando vemos el informe actual vemos que no hubo trampa, que dice que hay posibilidad de fraude, dijo vamos a elecciones de nuevo. Y aún así le dieron el golpe de Estado. Nada, absolutamente nada justifica la barbaridad que están haciendo en Bolivia. Nada. Y eso se les va a revertir. Mira, antes de Evo, en 21 años, hubo 13 presidentes. Es decir, nadie le dio los niveles de estabilidad, de crecimiento económico, de democracia, a los sectores excluidos que Bolivia ha tenido con Evo Morales. Una pregunta que te voy a hacer. Y lo mismo pasó. No, yo te escuché con calma. Y lo mismo pasó con Lula. No, no quiero que me dejes terminar las ideas. Y lo mismo pasó con Correa. Es decir, aquí no se trata. Y yo no te voy a decir, pues la izquierda anda a revisar sus errores. La izquierda, tú has militado en la izquierda. Tú sabes lo crítica y autocrítica que es la izquierda. Ahora, eso es una cosa y otra cosa. Cuando no está en el gobierno. Cuando está en el gobierno, no está en el gobierno muy poco autocrítica. Cuando está en el gobierno, también critica y autocrítica mucho. Eso no es verdad. Pero está bien. Ahora, eso es una cosa. Y otra cosa es que tratemos de apoyar la narrativa de que la culpa es de los dirigentes. Es decir, ¿qué culpa tuvo Correa de la barbaridad que están haciendo en Ecuador? ¿Por qué está presa, Paola? Que debería estar libre. ¿Por qué metieron preso a Lula? Ahora, ¿a ti no te parece que el PT tiene responsabilidad, el Partido de los Trabajadores de Brasil tiene responsabilidad política en haber permitido que se armaran todos esos esquemas de corrupción en el cual cayeron dirigentes importantes de ese partido, hasta secretarios generales? ¿Y qué ha dicho Lula al respecto? Bueno, a eso vamos. ¿A qué ha dicho Lula al respecto? Porque tú pides exposición autocrítica y el principal autocrítico ha sido Lula. Dijo, todos los que sean responsables que vayan presos. Ahora, no metieron... Pero hay un tema de responsabilidad política, de permitir que esas cosas pasaran, por ejemplo. Hay 132 acusados. Todos están libres siempre y cuando acusaran a Lula. Y no hay una prueba contra Lula. Es decir, no es una lucha contra la corrupción. Es una lucha para que la izquierda no tenga el poder. Y eso es un error. Porque eso rompe todas las reglas de la democracia. Pero te pregunto, ¿cayó el PT o no cayó en corrupción? Puede haber caído, pero lo que sí te puedo garantizar es que Lula no cayó. Es igual aquí, por ejemplo... Y que Dilma no cayó. Aquí, por ejemplo, el tema de Rafael Ramírez. Aquí, Rafael Ramírez, por ejemplo, ahora el gobierno lo señala porque tiene una postura política distinta. Pero resulta que cuando la Asamblea Nacional la controlaba el PSUV, la propia oposición pidió una investigación contra Rafael Ramírez y el PSUV la negó. ¿O es mentira? Y ahora que la controla la oposición no investiga a Rafael Ramírez. Ah, bueno, vaya usted sabe por qué no lo investiga. Si es que no lo están investigando. Pero en todo caso, dime tú si es verdad o no es. Mi argumento central para cerrar esta etapa. Y lo digo con mucho respeto. O sea, creo que estás abonando a una tesis que termina diciendo, bueno, Evo es responsable. Para mí no. Para mí hay un golpe de Estado y lo más peligroso de esto, Vladimir, es que hay fascismo dentro de ese golpe de Estado. Y eso es peligrosísimo para América Latina. No es el único lugar donde empezamos a ver fascismo. El presidente Nicolás Maduro lo dijo hace 3 o 4 años. En Venezuela también lo hay. Un condimento para el fascismo es cuando la izquierda en el poder no respeta las reglas de juego. Cuando los sectores democráticos... Yo sí creo que eso es así. Sigue justificando la barbaridad, Vladimir. Y te lo digo con mucho respeto. Nada justifica el fascismo. Bueno, pero yo sí creo que la práctica antidemocrática y a la izquierda le dan comidita al fascismo. ¿Qué de antidemocrático tiene que Evo diga voy a elecciones de nuevo? Bueno, si el pueblo te dijo que no, no te puedes postular, chico. Eso es lo democrático. Cuando Evo ganó, Evo ganó, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, ganó, pero era moralmente, era políticamente... Evo ganó, la mayoría de Bolivia dijo queremos a Evo. La mayoría de Bolivia le dijo al pueblo a Evo no se relija, señor Bevo. Escucha, la mayoría de Bolivia dijo te queremos como presidente. Ganó las elecciones. Y alguien, una institución dijo no, creemos que hay fraude. Y Evo dijo vamos a elecciones de nuevo. Es un golpe de Estado. No hay justificación, hermano. Por donde lo vea. Y sabes que es peligroso que le demos cabida al fascismo. Tú y yo podemos no estar de acuerdo en la política económica. Podemos no estar de acuerdo en la geopolítica. Pero en lo que tenemos que estar de acuerdo tú y yo, los latinoamericanos, es que el fascismo no siga creciendo en América Latina. En lo que estamos viendo en Bolivia, lo que hemos visto en Brasil, lo que vimos en Venezuela, en las Guarimbas, que una persona fuese capaz de quemar viva a otra persona, son indicios del fascismo que nos obligan, hermano, a ti, a mí, a todos los latinoamericanos a unirnos, más allá de nuestras diferencias, es decir, fascismo no. Un día podemos hacer un programa Constitución en mano y ver las violaciones... Las diferencias de la política. ¿Cómo eso le da fuerza? Las diferencias de la política las podemos seguir discutiendo, pero que no permitamos jamás, nunca, que las fuerzas fascistas tomen. No se pueden justificar. No se pueden justificar. Pero lo que tú no puedes hacer tampoco es ver las conductas antidemocráticas en otras fuerzas y no ver las conductas democráticas en tu fuerza. Siempre las veo, siempre las discuto. Las ven, pero no hacen nada para corregirlas. Eso no es cierto. Lo que no puedes hacer es utilizar el debate político, las diferencias políticas que podamos tener para justificar el fascismo. Y te lo alerto. Lo entiendo que las grandes corporaciones mediáticas lo hagan. Lo comprendo. Lo comprendo. Te voy a decir algo, Héctor, para que tú sepas. No me gusta poner esos ejemplos, pero te tengo que decir lo siguiente. En mi casa, yo tomé tetero antifascista porque mi mamá fue perseguida por el fascismo. ¿Por eso es que me sorprende? No, precisamente... Exactamente por eso me sorprende. Mira, si estuviese aquí, si estuviese aquí, ante un periodista de las grandes corporaciones, yo diría, bueno, normal. Precisamente con la moral que me da eso de saber de qué estoy hablando es que digo que las fuerzas que se reclaman como antifascistas no pueden tener prácticas que hay más... Yo te pregunto algo, ¿tú crees que lo que está pasando en Bolivia tiene algo de racismo? Hay de todos, claro que hay racismo, si hay, si hay, si lo hay. ¿Tú crees que Bolsonaro es racista? Tengo la convicción de que lo es también. Entonces coincides conmigo, coincides conmigo... Pero también coincido en que las fuerzas de izquierda tienen que revisarse... Qué complejo es que me dejes terminar una idea. Bueno, vale. Pero bueno, coincides conmigo... Es más, tengo que ir a la pausa. Coincides conmigo en que en América Latina y lo está usando el imperialismo, está naciendo, está creciendo una fuerza. Si nosotros decimos, bueno, eso es culpa de la izquierda, bueno, está bien, esa es tu idea. Yo te digo, es peligrosa esa idea. Pero hay una corresponsabilidad, yo sí creo. Aquí no se trata, en la lucha contra el fascismo no se trata de izquierda a derecha. Yo quisiera un gran frente de derecha, de izquierda, de centro en contra del fascismo en América Latina. No lo podemos permitir. Es dañino, es antidemocrático. La humanidad ha sufrido mucho con eso. Y si tú me dices, bueno, una gran reflexión está pasando en América Latina, tenemos la obligación los latinoamericanos de unirnos. Si aquí, por ejemplo, hubiera habido un trato a las manifestaciones distinto al que le da la señora de Bolivia a las manifestaciones, habría moral para reclamar eso. Tenemos que, los latinoamericanos, unirnos en contra del fascismo. Y ojalá tú seas parte de esa lucha. Y hay que reconciliarse con la democracia, con la práctica democrática, no reclamarlo cuando se esté en la oposición, sino practicarlo. Tenemos que hacer una pausa y venimos para la parte final del programa con Héctor Rodríguez.